Está sintonizando el canal del señor Myers, vamos a hacer el unboxing más grande de todo el año. Esa caja fácil mide casi un metro de altura. Mira, te voy a enseñar rápidamente una comparativa. Para que te des una idea, tenemos una figura de 12 pulgadas de nuestra capitana Marvel, ahí paradita. Y pues ya te darás cuenta que habrá ahí muchas sorpresas. Vamos a abrir esa caja. Vamos a comenzar por este, por esta cirugía. Oye, acá no, creo que más por ahí. Ah no, ya vi por dónde. Ah, ándale. Oh, no manches, te parece pantalla plana esto. Les voy a ser honestos, nunca me había llegado una caja de esta magnitud, nunca. Si me han llegado cajotas anchas, ¿no? Pero a lo ancho, a lo alto, no. Pero bueno, ya más sin rodeos comenzamos. El primero es una especie de Titan Hero Series, que es este Capitán América Impacto de Escudo, que es más alto que un Titan Hero. Mira, lo podemos ver. Un poco más alto. Incluso tiene menos articulación, pero tiene sonidos y demás. Este yo creo que sí. Yo no conozco el significado de la derrota. Este sería chido reseñarlo, porque vale la pena. Solo creo que vi una reseña, y hay más o menos, ¿no? Como que detalle, detalle, necesita ser visto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren ver la reseña? O naranjas, dulces, limón partido. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Es otro de estos. Todos estos los encontré a un precio mucho más bajo de lo que realmente cuestan. Y porque son Power Effects de los que están chidos. Mira, este es un Black Panther muy padre. Mira, aquí lo puedes apreciar. Este también lo podríamos reseñar. Es el siguiente. Y tiene hasta su garra y toda la cosa. Pero Black Panther, bueno, es el molde que conocemos, pero viene con su traje de Vibranium. También lo podríamos reseñar. Si es que gustan... Ah, este sí les va a gustar. Bueno, nada más. Este normalmente es mucho más caro en cualquier lado, pero este lo bajaron, pues sí, considerablemente. Este es este Spider-Man con Craven. Pero bueno, aunque vienen siendo como repintados, remoldeados. Pero vale la pena. O sea, como que de repente hay figuras de Spider-Man que tienen mucha demanda, otros no. Hay algunos que... Por ejemplo, este sí salió, pues, considerablemente en varias tiendas. Pero al principio tuvo demanda, luego como que ya no. Y el show, aunque Marvel Legends ya casi no lo reseño. Y hay muchos, ¿no? Pero es un pack que yo quería y este sí lo vamos a liberar. Hay duo packs que son muy buenos. Este es el que tiene, pues, el ojo morado. Le metieron una pela a este Spider-Man. Noir suit. O este traje negro. Black Spider. Pero nada más le ponen Spider-Man. O sea, lo chido es que le pusieran, pues, este... ¿Cómo se llama? El tipo de Spider-Man que es, ¿no? Últimamente como que nada más le ponen Spider-Man. Y ya tú ya te la sabes. Te jodes, ¿no? Casi, casi. Inclusive, mira nada más. Este es como que una excelente portada. Lo chido es que, bueno, aquí te aparece en los cómics. Donde se vieron estos personajes. Donde aparecieron. Bueno, sigamos con la lista. Bueno, el siguiente también es otro Marvel Legends que lo llegaron a bajar. Nunca lo habían bajado. Y que también tuvo mucha expectativa al inicio. Después como que ya ni lo pelan, creo. Pero, a mi parecer, es una buena opción. Que es este Infamous Iron Man. Está muy chido una mezcla de Iron Man con Doctor Doom, ¿no? Ahí está la parte de atrás, que es una portada muy bonita. Está muy chido. Y podemos ver aquí que Victor Von Doom. Y etcétera. Lo que más te dice de él. Etc, 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 etc. Bueno, más que padre. Este ya, ustedes ya todos lo conocen. No tiene caso. Hablar más de él. Pero que, bueno, a este molde también ya le han sacado jugo otras dos veces, ¿no? Invincible Iron Man. Es dos claros ejemplos. De dos colores. Más este tres. Que yo sepa. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ah, pues esto. De Star Wars. De estos, tengo ya algunos. Que también todos, todos los que viste aquí. Los encontré más bajo de lo que normalmente cuestan. Es de la línea de Black Series Archive. Y aquí dice, en el 2014 fue donde apareció por primera vez. Que por cierto, de la línea Archive, varias figuras. O sea, es decir, las primeras que salieron. Ya sea de la línea azul, la línea naranja. Son muy caras. Porque ya no hay, ¿no? Ya sea porque salieron en el 2013, 2014. Por ejemplo, desde el 2014. Eso es lo que hace el coleccionismo padre, ¿no? Que te pone información. Como Lolita Llana. Ah, arigato. El Lolita, ya la información que cura. Que te pone cuando apareció por primera vez. De qué línea. Y no nada más que los hacen y ahora le cómpralo ya, ¿no? Más allá de un objeto de consumismo. Que es un objeto de coleccionismo. Este Yoda, ¿desde cuándo ya le había echado el ojo? Y pues ahorita que tengo vacaciones, haré un especial de Black Series. Que desde cuándo lo estoy haciendo. Y en especial también, por separado, voy a hablar sobre esta línea que tengo varios. ¿Cuál es el siguiente? Ah, pues también tenemos una figura que incluso, pues está en varios lados ya rematada. Que es este battle droid. O droide de combate. Que creo que sale en la película de Han Solo. Y pues aquí lo tenemos. Medio escuálido el individuo. Pero bueno, se puede hacer un ejército. Lo chido es que cuando salen ya esas Stormtroopers, como el Snowstormtrooper, así. Que puede ser varios ejércitos. O un ejército más bien, perdón. De varias figuras. Cuando ya las rematan, pues ya tienes tu ejército. Y eso es lo chido. Y no los compras a precio regular. Perdón, a precio regular. Ya me está saliendo Satanás de adentro. Mira, aquí está. Este es el número 83 de la línea Black Series. Y por último. Tenemos otro que me lo aventaron a doblado. Así como hay gente que, bueno, colecciona las cajas. Yo no. Sí, tengo algunas. Este que también fue devaluado. Y que al principio no fue muy gustado. Más que por el escudo. Como que últimamente les ha gustado el escudo. De los dos últimos Capitán América. Por el tipo de brillo. Lo que tú quieras. La figura no fue como que a lo mejor. Según, ¿no? Una cosa es lo que dicen en vídeo. Y otra cosa es que lo tengas en tus manos y analizarlo. Este pues habría que sacarlo y saber. Y ver la opinión del individuo. A ver qué tal está. ¿Qué les pareció este unboxing? Tengo por ahí otras cajas que no he sacado. Ya son más pequeñas. Ya vienen dos figuras. Pero también dos figuras bien perronas. No sé si las quieras ver también en el canal. Lo podemos hacer. A grandes rasgos. Este fue nuestro unboxing del día de hoy. Donde pues hay variedad. Como te das cuenta. Pues no me encasillo solo en una serie. Pero eso está mal. Como en algún momento lo di como mis recomendaciones. Lo ideal es solo encauzarte en una sola línea. Porque así ni tu bolsillo lo reciente. Ni el espacio lo reciente. Ni la familia lo reciente. Y menos mentadas de madre. De parte de la gente que vive contigo. Evidentemente pues el coleccionismo es más sano. Aunque yo me he vuelto muy selectivo en lo que llego a conseguir. Como que no todo. No soy tan completista. De Max Steel sí lo he sido. De Marvel Legends. Pues casi, casi. Yo creo que también para tener las Build-A-Figures. Pero no todas. No todas porque también es una lana. Pero sí me he vuelto selectivo. Donde tener pues como que lo mejorcito. Lo que más me atrae de cada línea. Me voy a acercar para que los veas mejor. Y culminar este video. ¿Qué fue lo que más te gustó? Házmelo saber. Yo normalmente pues reseño más las Titan Heroes, Max Steel. Vamos a hacer, no reseña. Pero te digo sobre Black Series. O no sé. A lo mejor Pax de Marvel Legends. Y muchas otras cosas más. No te pierdas todos mis videos. Suscríbete. Que en este canal vamos a ver cosas distintas. Con un ángulo diferente. Les mando un saludote. Y hasta la próxima.